Hola, bienvenido a la Biblioteca del Condado de Teetham, donde encuentras ideas, aprendes y formas parte de la comunidad. Al tener una tarjeta de la biblioteca puedes disfrutar de muchos beneficios. Puedes tener la tuya ya mismo. Es muy fácil y gratis. Solo hay dos cosas que necesitas. Una identificación con foto. Puede ser cualquier identificación inclusive de tu país de origen. Y un apartado postal. Un bill box. Un lugar donde recibes el correo para que te podamos mandar avisos. Con tu tarjeta puedes llegar en préstamo, libros, CDs, revistas y periódicos por 3 semanas. Y puedes llegar películas y juegos de consola por una semana. Puedes llevar todos los materiales que quieras, pero ten cuidado porque si los regresas después de la fecha de vencimiento, recibirás una multa por cada día de atraso. Si regresas películas o juegos de consola atrasado, te cobraremos un dólar por cada día de atraso. Si regresas tarde cualquier otro material, te cobraremos 10 centavos por día. Los estuches de plástico para los discos compactos se rompen fácilmente en el buzón. Por favor, no los deposita en el buzón. Nunca te cobraremos más de 10 dólares de multa. Pero, si un material no está regresado o está irreparablemente dañado, te cobraremos el costo del material. Te enviaremos dos mensajes de atraso, uno a las 2 y otro a las 4 semanas de pasar a la fecha de vencimiento. ¿No has acabado de leer tu libro? Puedes extender la fecha de vencimiento de tus materiales y renovarlos dos veces, siempre y cuando no los requiera otra persona. Con tu número de tarjeta, puedes renovar tus materiales en persona, por teléfono o en línea en nuestro sitio web. Tu número de tarjeta y tu PIN son las llaves de la puerta de información. Con ellos, puedes renovar y apartar materiales, pedir libros prestados de otras bibliotecas, usar las computadoras públicas aquí en la biblioteca y acceder a varias bases de datos. El PIN es como tu contraseña, y el genérico que viene con tu tarjeta es WILD. Si quieres cambiarlo, puedes pedirle a algún bibliotecario diciendo, También lo puedes cambiar a través del catálogo en línea. El sitio web de la biblioteca es una fuente muy grande de información acerca de nuestros servicios, programas, horario de clases de computación en español, eventos para adultos y niños, recursos de empleo y de la comunidad, aprendizaje de idiomas y una creciente variedad de recursos. Regístrese para nuestro calendario de eventos en línea. También tenemos información disponible en proyectos en la biblioteca. Nuestro personal está disponible y calificado en buscar y proveer recursos adecuados para tus necesidades de información. Pregúntales cualquier cosa. Por ejemplo, ¿Me puedes ayudar a buscar un programa para aprender inglés? ¿Me puedes sugerir una buena novela? ¿En cuánto valúan mi auto? ¿Cuántos restaurantes mexicanos hay en Jackson? La biblioteca está pasando por muchos cambios ahora con su expansión y renovación. La ubicación de materiales puede ser diferente. Habrá cambio en los horarios de las clases de computación y no abriremos por unos días. Por favor, pregúntanos si tienes alguna duda. Siempre puedes pedir ayuda en español. Tenemos empleados que hablan español o están aprendiendo. Estamos listos para ayudarte. Aprovecha tu biblioteca. Un establecimiento indispensable de la comunidad. agesum Gracias por ver el video.